Bueno Laridis, ya en el ocaso del programa, 5.50 de la tarde, tenemos que hablar para dar cabida a algo tan importante como es el tema de la situación que está pasando en El Salvador, no podemos quedarnos al margen. Miren, los griegos, fundamentalmente Platón y Aristóteles, plantearon mucho el asunto de la división de los poderes, luego Carlos Víctor II, varón de Montesquieu, abondó en términos más modernos de esa división, poder ejecutivo, legislativo, poder judicial y por eso hago la referencia que cuando vimos una situación el año pasado aquí de militarización del Congreso, nosotros nos escandalizamos tanto porque se supone que la división precisamente de todos esos poderes es lo que permite la sostenibilidad de un Estado democrático y plural para el debate de las ideas. Entonces cuando usted ve que el poder ejecutivo designa la fuerza militar o represiva en algunas ocasiones para intervenir, el poder legislativo, que es el Congreso en nuestro caso, pues entonces las alarmas se prenden y uno se pone mosca. El domingo ustedes saben que en El Salvador ocurrió un capítulo muy llamativo y sorprendente por venir de quien se produjo precisamente, que es el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien hasta ahora se había vendido como un hombre sosegado, para mí lo sigue siendo y voy a explicar por qué brevemente, a ver si nos da el tiempo. Sigue siendo un hombre sosegado y un hombre que tiene hasta ahora lo que tiene que tener todo dirigente para poner orden a un caos histórico como el que vive El Salvador con el tema de las maras. El presidente Nayib Bukele inrumpe con fuerzas militares y policiales el Congreso de El Salvador para motorizar o ponerle un cohete a los congresistas para la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares que les habría de facilitar el Banco Central de la integración económica a El Salvador para llevar a cabo el Plan Control Territorial, que busca, Laridi, contrarrestar el mal histórico a partir de los años 80 de las maras, especialmente la Mara Salvatrucha en El Salvador. Más de 30 mil miembros activos en esa pandilla que tanto dolor de cabeza le da. Y por qué yo digo que sigue siendo un hombre sosegado a pesar de eso que pudiera ser un error el irrumpir con las fuerzas militares en el Congreso, sencillo, dentro de ese Congreso, en donde hay un equilibrio bastante equitativo entre los partidos, incluyendo el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que cuenta con 23 diputados aproximadamente, usted tiene que tener determinación para romper con un flagelo como es el del pandillerismo en El Salvador. Estamos hablando, señores, estamos hablando de que ahí en ese Congreso hay políticos, hay diputados involucrados que tienen intereses dentro de esa factoría económica que son las pandillas. Y digo que tiene que tener las dos cosas que guindan en los hombres bien puestas precisamente por eso. Y aquí se da en el país. Aquí hay gente que está en ese Congreso, aunque a usted le suene un poco alarmante, que tienen vínculos con el narcotráfico. Yo lo que no lo voy a decir, pero todo el mundo lo sabe. Entonces, así pasa con las pandillas en El Salvador. Es una situación difícil, hay que darle seguimiento día tras día. Irrumpió el domingo y se espera que si no se apruebe el préstamo para el próximo domingo volver a repetir el episodio. Pero también hay que darle razón a quienes se oponen a estas acciones. Ellos piden detalles de cómo se va a implementar el gasto de esos 109 millones de pesos. ¿Por qué? Por las dudas que tenemos todos los países bananeros. Señores, nosotros aprobamos préstamos y no sabemos cómo se manejan. Entonces, vamos a ver a partir del domingo cómo se maneja esta situación en El Salvador, que ha llevado definitivamente a una situación de crisis.